Tampoco no te da nostalgia Saber que tú y yo pudimos seguir juntos Y hasta hoy y para siempre Ahora tú con él y yo con ella Queriendo estar juntos aunque no se pueda Por haber decidido un mal Esta vez fue la condena Felices para siempre Con destinos diferentes Despertando en otra cama Pero con las mismas ganas de tenerse Felices para siempre Siendo el uno para el otro Mientras yo la beso y tú lo besas Nos besamos al cerrar los ojos De vez en cuando me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviéramos juntos Ahora tú con ella y yo con ella Queriendo estar juntos Queriendo estar juntos aunque no se pueda Por haber decidido un mal Esta vez nuestra condena Felices para siempre Con destinos diferentes Despertando en otra cama Despertando en otra cama Pero con las mismas ganas de tenerse Felices para siempre Felices para siempre Siendo el uno para el otro Mientras yo la beso y tú lo besas Todos pensamos al cerrar los ojos De vez en cuando me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviéramos juntos Todos pensamos al cerrar los ojos 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 Todos pensamos al cerrar los ojos